A partir de los primeros meses del 2021, la Dirección de Servicios Públicos Municipales estará insistiendo en la compra de un terreno para un nuevo panteón municipal. Luis Antonio González Olague, titular de la dependencia, señaló que se trata de algo urgente que no puede postergarse más en Mazatlán. Se hicieron todo como debe de ser en cuanto a cómo marca los procedimientos y turné el caso a lo que es a regidores, a la Comisión de Hacienda, para adquirir un nuevo terreno, ya que el anterior terreno que se había adquirido en nuestra administración no pasó las pruebas de mecánica de suelos ni factibilidad. Entonces, pues vamos a volver a insistir. Si es que estamos aquí todavía, claro que sí, vamos, porque es necesario. Entrevistado al respecto, Julio Guerreche Garay, quien se desempeñó como director de Servicios Públicos Municipales, durante el trienio de Carlos Felton González, indicó que durante esa administración se apostaba a la compra de un terreno hacia el centro penitenciario de un costo inferior y con mejores condiciones que el que se adquirió en Miravalles en el gobierno municipal anterior. Terreno que estaba atrás del Cerezo. Verdad, muy bueno el terreno. Estaba en condiciones, había agua, había luz, había todo eso. Nosotros también vimos los terrenos de Miravalles. Lo que pasa es que el terreno que se compró fue un terreno que no era apto para panteón. Esa es la verdad. Y hasta la fecha no lo van a poder usar. No sé en qué vayan a usar ese terreno. Tendrán que comprar otro en otra área que sí sea apta para un panteón. Y se requiere, porque Mazatlán, pues cada día no sé cómo le están haciendo ahorita. Sostuvo que se debe estar pendiente de lo que surge en torno a la investigación sobre ese predio que debe estar en manos de la Auditoría Superior del Estado, coincidiendo con el actual director de Servicios Públicos Municipales, en que Mazatlán requiere urgentemente de un nuevo Campo Santo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.